El Gigante de Hidalgo Ch-Ch-Ch-Charles Grupo Super Amor 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 Bienvenido Bienvenido Desde el año de 1995 Desde el año de 1995 Hasta la fecha Vienen proyectando su, su, su música Es la chica de la esquina Que trabaja en la plantina Baila como tablelera Es quien robó mi corazón Con un estilo único y diferente A la historia de México Todos a bailar Eso, eso Seguimos arriba de banda Porque ellos son La diferencia de Hidalgo Y con su estilo Han conquistado Todo el territorio mexicano Y parte De los Estados Unidos Originario De Frustitla Hidalgo Aquí está La historia de México Charly y su grupo Super, super Amor En la batería Juan Diego El Chocorrol En las percusiones Ebencio Ponce Animación Ernesto Ramírez Neto En los teclados Ahí El Chicón Tepecano La historia de México Charly y su grupo Super, super En la guitarra Y el violín acústico Damián Reinaldo Hernández Baila, 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 baila Baila más Arriba Damián En el bajo eléctrico El auténtico Nato Hernández Y eres rico Te tratas muy bien Un amigo Se metió a la mafia Porque pobre Ya no quiso ser En los teclados Y sonorización La mera, mera Tomatera Charly Charly y su grupo Super, super Amor La diferencia de Hidalgo Todos tienen un corrido Bienvenidos Diviértense Mucha bolita Hay de narcos Y de damas Y de ilegales Sin suerte Hoy le canto A la patrona A la santísima muerte Charly y su grupo Super, super Amor La historia De México Y aquí Comenzamos Hey, 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 hey Y con ripón y sabor Sí, señor ¡Adiós, invitamos a bailar! ¡Feliz la mesa! ¡Feliz la mesa! ¡Feliz la mesa! ¡En la boda de Orpieta y Domingo Felipe! ¡Seguro! ¡Y muchas felicidades! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cumbia y más cumbia! ¡Ahora sí, esa noche! ¡Feliz la mesa! ¡Feliz la mesa! ¡Feliz la mesa! ¡Apa! ¡Y hoy está para ti, esa noche! ¡Una vez más! ¡El Chico Antete y Domingo! ¡Oiga! ¡El Superamor de Charly! ¡Vamos! ¡El único y auténtico original! ¡Este es Crisita Huejuta de Raí de Ego! ¡Llega para ti! ¡Con sabor, con sabor! ¡Vamos! ¡Sí, només! ¡Si, nomás! ¡Sí, nomás! ¡Llega para ti, nomás! ¡Sí, homá! ¡Sí, los Cuisiño! ¡Cuiros! Un segundo, ya para el stop técnico Y ya está, ahí está el favor Que vuelva a pasar, que vuelva a pasar Que vuelva a pasar Y ya está Un segundo, ya para el stop técnico Un segundo, ya para el stop técnico Puro sabor, puro sabor Eso, eso Un segundo, ya para el stop técnico 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 Un segundo, ya para el stop técnico